...de último momento, porque hoy por la mañana desde Fiscalía se ha enviado la información que han encontrado a Daniel Olivero, se encontraba cerca de la localidad de Malbrán, Santiago del Estero, en buen estado de salud. Exactamente, y muy requerido en estos momentos, Pablo Leiva, que lo tenemos en línea, porque fue artífice fundamental para este, bueno, si se quiere, final feliz. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, ¿qué momento? Digo, de alegría, pero también esto de tomar contacto con la persona, saber cómo estaba y cómo abordar la situación, ¿no? Sí, la primera vez que me pasa. Andamos todos los días en la ruta y vemos tantas cosas feas en la ruta que, bueno, hoy nos tocó lo lindo, ¿no? Arrancar la mañana así, lo vi por Facebook, un camionero ahí en Suárez lo había bajado, que lo había visto, me llamó la atención la campera y pantalón negro cuando iba subiendo la ruta al lado del monte, ¿no? Y bueno, me pasé de largo y se era el hombre, se era el hombre, se me puso en la cabeza, así que, bueno, volví, le pregunté, corrí, le pregunté si era él y, bueno, me dijo, sí, sí, yo soy, quería mortero. Y bueno, así que, bueno, lo tranquilicé y, bueno, lo subí al camión y, bueno, después de ahí me acerqué a la comisaría de Malbrán para llevarlo hasta ahí. Bien, perfecto. O sea, el lugar era entre Malbrán y Pinto, ¿puede ser cuál era el sector donde estaba caminando Daniel? Entre Malbrán y Pinto. Él salía del monte, no sé qué habrá dicho, él estaba subiendo la ruta, como caminando para el lado de Malbrán. ¿A cuántos kilómetros de Malbrán? ¿Más o menos cerca, Pablo? 15, 16 kilómetros. Ah, mucho. Mucho, para una persona. Sí, sí, estaba muy cansado, estaba muy dolorido, pero estaba bien, también se me mató bien. Lo único que me dijo, me están buscando. Claro. Me están buscando y, bueno, vamos a tener que no hablarlo bien, que se tranquilice, le comí de agua y para acercarlo hasta más grande. Bien, bien. ¿Él te contaba algo? ¿Simplemente te decía que lo estaban buscando y que quería volver para Morteros? No, que quería volver a Morteros, que estaba cansado. No lo podía subir el camión porque le dolía mucho el cuerpo. Así que, bueno, hasta que lo acomodé y lo pude subir y acercarlo hasta Malbrán. Pablo, ¿ya lo tenías conocido de la ciudad de Morteros? No, fue algo muy... Mire, me agarró mucho feliz allí, no hay muchos pensamientos juntos, ¿no? Anoche fui a comprar unos caramelos para la garganta y en la farmacia vi un hombre que decía que hacía dos días que no estaba mal y que estaba muerto. No te voy a mentir. No lo encontraban y yo estaba atrás y cuando la farmacéutica me dice ¿Quién se perdió? Y me hizo un hombre ulivero. Y le digo, bueno, pero hay que irnos a los manos de Dios, seguro va a aparecer. Tiene que aparecer bien. Y bueno, hasta mañana lo vine a encontrar yo. La verdad que, bueno, un alivio cuando conocimos la noticia que Daniel estaba bien, en buen estado y, por supuesto, cuando nos enteramos de que vos, camionero, trabajador de todos los días, encontró a Daniel y, bueno, por supuesto, en buen estado, lo ayudaste, le diste agua y también lo tranquilizaste. Así que es una acción maravillosa. Pablo, la tuya en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos, Pablo, que ande bien, ¿eh? Abrazo. Sí, siga su viaje. ¿Estás viajando o estás trabajando? Sí, sí, sí. Estoy viajando a Santiago del Estero. Bien, bien. Muchísimas gracias por este contacto, por parar, por la señal, porque en esos lugares no hay señal. Así que, Pablo, gracias de corazón por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, allí estaba. Sí, incluso con la foto en el habitáculo allí del camión. Exactamente. Digo, la importancia de las redes sociales, de los medios de comunicación, de plasmar, porque a través de esto, bueno, hay una punta y generó una duda el hecho de ver a un hombre a la vera de la ruta con similares características, bueno, esta conexión que significa que era de la ciudad de Morteros. Entonces, bueno, me parece que los medios de comunicación, las redes sociales han logrado su cometido independientemente de lo que hace la justicia, que es rápidamente pedir paradero. Bueno, la verdad que la foto que encontraron o que vieron a la justicia es una foto que dista mucho del estado actual. Claro, la última foto es la que se había visto en las cámaras de seguridad, esa que está con campera negra. Esa es la más cercana. Que es la foto que tiene Pablo también, que hemos pasado recién, en el camión. Esa es la más cercana, la primera que habían pasado. Bueno, esta que estamos viendo es la que llegó a la justicia y la que la justicia la remitió a los medios. Entonces, hay mucha distancia, dista muchísimo realmente. Sí, sí, exacto. Entonces, también fue importante esta foto que decían los chicos esta mañana, es en la zona de la terminal. Claro, exactamente, que ahí está con la campera negra, que también vemos en la foto que está con Pablo Leiva, el camionero, ya regresando para la ciudad de Morteros. Campera marrón. Marrón, perdón. Campera marrón con pantalón de vestir negro. Sí, exacto. Y decían, bueno, zapatillas sin precisar color ni marca, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, no deja de ser un dato muy significativo esto de las señas particulares y obviamente Pablo, con esta muy buena acción del día, me imagino que se debe sentir muy reconfortado. Sí, por supuesto, porque hay que, bueno, hay que conocer primero qué pasaba y después darse cuenta que era él, viste, que nos decía, me parece que es él, me parece que es él, y volvió, volvió para buscar a esta persona que le preguntó que estaba un poco desorientado, estaba muy cansado, pero él sabía que tenía que venir a Morteros. Así que nuevamente agradecemos a Pablo Leiva esta comunicación y por acercar a Daniel Olivero en buen estado a la ciudad de Morteros. 15, 16 kilómetros de Malbran, es mucho, es mucho, es mucho. La verdad, bueno, después se van a conocer, si es que se quieren dar a conocer obviamente los detalles de cómo llegó hasta allí Daniel, pero convengamos que, bueno, son circunstancias hoy por hoy bastante complejas en esto de estar a la vera de la ruta, de estar desorientado, de no encontrar algún tipo de herramienta como para regresar, así que, porque bueno, si eras en cercanías de una localidad o de una ciudad, bueno, me da la sensación de que es un poquito más, o menos complejo, no más fácil. No, exacto, exacto. En este caso 15 kilómetros, ¿no? 15 kilómetros, o sea, lo había visto ayer en Suardi, después para San Guillermo, por eso la policía estaba trabajando en Santa Fe. Y hoy por la mañana, Luciano, Marcelo habló algo que habló con la mamá sobre este tema que no sé si era frecuente que él se vaya o no de la casa, algo había hablado Marcelo, pero bueno, la buena noticia del día es que Daniel Olivero ya está en la ciudad de Morteros, está en buen estado y nuevamente agradecemos a Pablo Leiva lo que ha hecho por él.